Ya tienen información acerca de los responsables. Sí, estamos ya investigando, muy lamentable ese asesinato de esta señora, que como madre andaba buscando también a un familiar y fue privada cobardemente de la vida. Estamos en eso. También aprovecho para comentar que en un enfrentamiento del Ejército con una organización del crimen organizado, perdió la vida a una niña. Esto en Nuevo Laredo y ya el secretario de la Defensa, el general Sandoval, ordenó de inmediato la investigación y se va a esperar nada más que ya se resuelva el día de hoy sobre la responsabilidad de quien disparó en los grupos. Si fue de parte del Ejército, porque se está incluso contribuyendo a la investigación, se va a castigar a los responsables y desde luego que le mando mi abrazo a los familiares de la niña y decirles que no hay impunidad para nadie. En el caso de los colectivos de madres buscadoras, presidente, ¿qué garantías van a tener ellas justamente al estar haciendo esta búsqueda? Pues todas las garantías. Hay una relación con la Secretaría de Gobernación. Alejandro Encinas está en esto y vamos a seguir ayudando, apoyando, protegiendo. Gracias.